Esta historia que están a punto de escuchar sucedió hace más o menos dos años al norte de nuestra ciudad. Era una familia muy unida, pero había un pequeño problema. La madre no pensaba en las cosas que hacía o cómo reaccionaba con sus hijos. La historia comienza así. Era más o menos el mediodía de un lunes y una señora de buena condición social entra a su casa. Abre la puerta, se dirige al cuarto a la habitación de su hijo y, oh sorpresa, lo encuentra ahí adelante de él. Con una mirada desorbitada, de apariencia, una apariencia que no era la que estaba acostumbrada a ver, pálido. Y con una cicatriz, con una cicatriz en el, en la cabeza. Una cicatriz muy marcada en la cabeza. ¿Qué no sabes decir otra cosa cuando haces tus tonterías? De pronto, un silencio invadió toda la casa. Un silencio sepulcro, un silencio fúnebre. Un silencio que te escarapela el cuerpo. Y solamente se escuchaban los pasos de la señora caminando hacia el teléfono para contestar el auricular, ¿no? Que estaba sonando. ¡Ay, maldito teléfono! ¡No lo pienso contestar! ¡Deja de sonar! Cuando levanta el teléfono, era el maestro de Alonso. Que llamaba desde, que llamaba desde el colegio con una urgencia. Y se le sentía en su voz, una voz temblorosa, una voz de miedo, una voz de urgencia, una voz de querer comunicarse con alguien urgente. Porque algo, algo estaba pasando. Entonces, la mamá de Alonso contesta el teléfono. Señora, hable el maestro de Alonso. Yo sé que por teléfono no es lo más correcto. Es muy delicado. No sé cómo decirle. Lo que pasa es que Alonso se subió a la azotea del colegio, se resbaló y cayó. No se preocupe, profesor. Yo me encargo de que no vuelva a pasar. ¡Alonso! ¡Te he dicho que vengas! De igual con la misma actitud pedante, una actitud... ...agresiva por todo lo que había pasado en ese momento. Lo que pasa es que Alonso, al caer de la azotea, se abrió la cabeza y murió instantáneamente. De verdad, lo siento mucho, señor. La mamá de Alonso no lo puede creer. No puede creer lo que está escuchando en este momento. Y deja el teléfono, tira el teléfono y se va y va al cuarto de Alonso corriendo a toda velocidad porque... ...necesitaba verlo por sus propios ojos y ver que su hijo estaba ahí y que no había muerto como lo decía... ...su profesor en ese momento, como le había contado que había pasado. Entonces, la mamá de Alonso va corriendo a su cuarto, abre la habitación con mucha fuerza, ingresa... ...y no había absolutamente nada. No estaba Alonso. Él no estaba ahí. Solamente había en el piso unas gotas de sangre. ...unas gotas de sangre que empezaban a marcar ya la vida de la madre de nuestro amigo. Entonces, su mamá se queda paralizada, se arrodilla y empieza a darse cuenta que definitivamente... ...la perdió mucho. Perdió la oportunidad de poder despedirse de su hijo, decirle que lo amaba, decirle cuánto lo quería... ...y sobre todo, perdonarlo. Esto que Alonso desde un principio le pidió. Perdón. Hola, esto es RIP. Es un videoblog dedicado a las historias paranormales, a las historias de ultratumba... ...a cosas que de verdad nos dan miedo... ...o que nos producen alguna sensación. Esperamos sus videos, esperamos contar con ustedes, si les gustó, suscríbanse... ...y mándennos, mándennos sus historias para poderlas contar aquí y hacerlas realidad. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.